¡No! ¿Pero cómo la van a sacar roja? Oye, ¿pero usted sabe por qué las tarjetas de los árbitros son de ese color? Hmm, no tengo ni idea. Le explico. Resulta que antes las amonestaciones eran habladas, por lo que el idioma era una barrera para estas, ya que a veces el jugador no interpretaba bien lo que el árbitro decía. También para los aficionados era difícil saber cuándo un jugador era amonestado, y por eso, tras el Mundial del 66, el inglés Kenneth George Ashton inventaría las hoy conocidas tarjetas. Su inspiración fueron los colores de los semáforos. La idea fue bien recibida, y se utilizó por primera vez en el Mundial de 1970 en el partido inaugural. El primer árbitro en utilizarla fue el alemán Kurt Schencher, y el primero en recibirla fue el jugador soviético Kaki Ashton. Y desde ese entonces se utilizan las tarjetas. Pues muy interesante, la verdad. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues muy fácil, porque es igual a Ejo Fútbol.